Una medalla de bronce ha conseguido el modelista ceutí Joaquín Fernández González en el concurso internacional, que con carácter anual se ha celebrado el pasado fin de semana en Fuengirola. En el mismo certamen, otro modelista ceutí, José María Díaz Caparrós, ha conseguido colocarse entre los 10 mejores participantes. La medalla está ganada por un barco de Agustín. Agustín es de la fábrica de la luz. Sí, la fábrica de la luz. Esa barca la tenía abandonada ahí en Sevilla, una familia de su y la trajo un poquito destrozada, y entre él y yo la hemos reconstruido. Por lo tanto, yo tengo que decir que el premio, en cierto modo, le pertenece a él. Han sido cerca de mil trabajos los presentados en esta edición. Los ceutíes, que gozan de gran prestigio en esta convocatoria, consideran que desde la organización se barre un poco para casa. Mi trabajo ha sido presentar el dédalo y la perla negra de los pilotos del Caribe, claro. Pendientes de formalizar la Asociación de Modelistas de Ceuta, Joaquín y José María invitan al colectivo a unirse en beneficio de esta modalidad de ocios. Estoy intentando convencerles para darle alta a la asociación, definitivamente, porque es lo suyo. Que te conozcan, Asociación Miniatura Naval de Ceuta, que es un nombre rimbombante, que es bonito, hubiéramos hecho nuestras camisetas y que el nombre de Ceuta... Que la idea mía es que el nombre de Ceuta salga, allá de la frontera, es la única cosa que me impulsa. Estamos reuniéndonos casi todos los miércoles en el parque, cuando la gente ya no hay nadie. Entonces invitamos a la gente que los miércoles pregunten, porque estaremos allí con nuestros barcos navegados. Y todos los miércoles a las ocho y mea queremos seguir saliendo, porque la verdad es que, hombre, somos como niños chicos, porque es un juguete. Esto es un juguete. Entonces, vete un barco, que lo metes en el agua, le pones su motorcito, y luego con las velas y se hace un poquito de viento, lo ves navegar solo. Esto es un juguete.